¿El rescate dónde fue? El rescate fue ahí se forma una corriente de retorno cuando se enfrentan esa olita dentro de la serie y esa olita de ahí se forma una corriente de retorno ahí después de la serie vuelve el agua hacia adentro ahí, hace zig-zag ¿por qué está haciendo así? Estaban bañando ahí chileando mira una serie así y cuando quisieron acordarse lo llevó en dos segundos